Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo unboxing de Mass Effect Andromeda Joder, no pensaba, no pensaba, no pensaba que iba a hacer el unboxing de Mass Effect Porque al final, si me seguís en las redes sociales, sabréis que no iba a comprar el juego Y me diréis, ¿por qué no ibas a comprar el juego? Ya tanto tiempo que esperabas Pues nada, resulta que una cadena de tiendas, por la reserva, te daba una caja metálica Bueno, yo no sé por qué, porque normalmente reservo los juegos Pues esa vez no reservé a tiempo y se acabaron las cajas metálicas Que nunca se acaban, pero esta vez se acabaron Y bueno, yo quería la caja metálica, empecé a preguntar por todas las tiendas Y ni una tenía, ni tampoco ninguna me quería guardar ninguna Entonces, dije, pues nada, lo dejo, no lo compro Y luego cuando esté de segunda mano, pues con la caja metálica Pues me lo compro con la caja metálica Bueno, resulta que nada, cuando me he ido a trabajar Pues mi novia ha llamado ahí a la tienda Y resulta que había una edición, un juego que alguien había cancelado Y nada, pues que tengo la caja metálica por fin Después de unos días que el loco perdido Ya sé que es una caja metálica, pero me gustaba muchísimo esta caja metálica Y después de unos días locos, la verdad que me alegro mucho Que esté aquí la caja metálica Así que, bueno, se puede decir también que Por, no sé, por la mala pinta que le ha dado la prensa al juego Pues ese tío ha cancelado y yo he conseguido la caja metálica Así que, bueno, está guay Pues nada, aquí tenemos la caja metálica lo primero Mira, fijaros que guapa, o sea, está guapísimo, ya veis Aquí más efecto Andromeda Es que la caja es súper bonita Vamos a abrirla Vamos a ponerla aquí Ya veis, guau, mira, fijaros Qué pasada la caja metálica, tío Es que es súper bonita, tío Es súper bonita Y luego, aparte de la caja metálica, por supuesto Está el juego Que está aquí, ya veis Tengo muchas ganas, pero es que no tenéis idea Qué ganas tengo de jugar a este juego Hoy a la tarde, guau, estaba Estaba viendo el trailer de Mass Effect Y sabía que no me iba a comprar el juego Entonces, me está, casi me muero, tío Digo, me cago Bueno, exagero Pero me refiero que tenía tantas ganas de jugarlo Que yo qué sé O sea, me frustraba un poco Entonces, pues ya veis Vamos a abrir Estamos abriendo aquí el juego Ahí estamos Perfecto Ahí está el juego Nuevecito Huele a nuevo Vamos a ver si tiene algún código, por si acaso No parece que tenga ningún código Ni nada por aquí Bueno, sin más Son papelitos Ya veis aquí El juego Y aquí Los papelitos Que tampoco Consigue el libro de tapadura Ajá The Art of Mass Effect Ostras, pues esto me tengo que pillar yo, eh Viaja Ostras Pues el arte de Mass Effect Sí que me tengo que pillar, eh Me interesa bastante Así que nada Aquí veis el juego Ya veis No sé si queréis el fin de semana Que haga un directillo O lo que sea Ya sabéis Comentarme por aquí Ya veis aquí Uff Ay, me gusta mucho la caja metálica, tío Me gusta muchísimo, tío Así que nada Ya sé que soy un poco Pero los coleccionistas Es lo que tenemos, tío Me gusta mucho No sé Me gusta mucho Y lo siento así Así que nada Espero que os haya gustado este análisis Ojo, análisis Este unboxing Y eso Si queréis Directo o gameplay O lo que sea O opinión O lo que sea Algún vídeo de opinión Sobre el juego Cuando lo juegue Pues decídmelo en los comentarios También votar Agradezco muchísimo Y nos vemos en la siguiente Adiós 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 Adiós